que se encuentra atrás del archivo general de la nación y en su momento Claudia Sheinbaum participó haciendo alguna breve declaración sobre este momento y comparando el momento en el que Madero buscó el voto libre y bueno y en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador lo comparó que lo consiguió de parte de los mexicanos pero veamos en qué puntualizó su declaración que nadie se confunda la democracia la paz la justicia son nuestra bandera el autoritarismo no sólo no está en nosotros sino que es parte de lo que queremos eliminar en nuestro país este movimiento que hoy triunfó el primero de julio busca que el desarrollo económico alcance para todos y todas que la desigualdad disminuya que se respeten los derechos humanos y se construya una nueva historia en donde la corrupción la impunidad y la injusticia sean parte del pasado dirigiendo los destinos de la nación con responsabilidad y democracia esta es parte de las declaraciones que dan en este día en el que se conmemora la revolución mexicana y bueno en este contexto Claudia Sheinbaum señala que bueno que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está por el autoritarismo ditos. también